Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno me acabo de unir lo que es un evento de modo libre que se llama Manos Frías La verdad que no es un evento muy complicado Es solamente hacer bajas como todas las series de enfrentamientos que tenemos Y la verdad es que está sencillo, vamos a hacerlo, vamos a tratarlo de ganar A ver que pasa, máximo esfuerzo O si no, pues de perdida pasárnosla bien Que aparte creo que el día de hoy tenemos lo que es este objetivo de hacer bajas con el Day Day Dentro de lo que es una serie de modo libre Así que venga Vamos a esperar a entrar Estoy llevando lo que es Lancaster, este rifle de cerrojo Mis dos escopetas recortadas y bueno, sería lo único que estoy llevando en el momento Vamos a ver si entramos Y si logramos entrar Yo quisiera ir avanzando dentro de lo que es el objetivo Así que Yo solamente voy a hacer lo que son las bajas Y después ya me voy a dejar Porque es la vida entera Llevamos dos Y nos hace falta lo que es uno Vamos por una bolsita de dinero Vamos a meter a Lancaster Tenemos que mantenerla el mayor tiempo posible Yo no soy mucho de meterme lo que son las casitas La verdad que solamente voy a mantener lo que es el movimiento Y ya lo que mejor suceda Gracias por quien lo haya matado Qué raro Qué raro La verdad que siento que nerfearon lo que es el Lancaster Desde la otra vez se los iba a mencionar Pero en fin, ya puede ser que es cosa mía Vean, muchos hacen justamente lo que está haciendo esta chica Yo la verdad paso de estar metiéndome en lo que es en esta clase de zonas Pero ya depende completamente de lo que es el jugador Yo voy a lo que es campo abierto Les iba a decir que siento la verdad que nerfearon lo que es el Lancaster ¿O es porque lo traigo sucio? No, lo traigo, vamos a decir que más o menos limpio Ok, parece ser que los jugadores no saben bien de qué va Se supone que deberían de venir por mí Tenemos un jugador que está dentro Bueno, en fin, yo voy caminando por la orilla Ya que nadie me quiere hacer caso Pero bueno, vamos nosotros a por ellos Porque la verdad creo que no les interesa venir por mí ¿Quién llegará primero? Izquierda o derecha Ay, qué les diré La verdad está muy tranquilo No sé, yo quiero pensar que es porque los jugadores no saben jugar O apenas se están adaptando Vamos a robar lo que es la otra bolsita Para pues saber si podemos tener un poco más de puntos Ok, vamos para allá Qué raro Voy por esta de aquí en medio A mí Y yo me voy como tiro al blanco Tarán, 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 tarán Ok, vamos a esperar aquí Dar vueltas como deshiciado El de atrás Ay, 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 ay En fin La verdad que ya antes me sentía muy, muy cómodo Con lo que es el Lancaster Ahora como que me siento lento No sé qué decirles En fin, puede ser que sea cosa completamente mía Pero en fin Muy bien, revólver Lemat Y vamos a ganar No quiero pensar que vamos a ganar En serio 20 segundos Podremos robar la bolsa Vamos corriendo por la bolsa La verdad se me haría súper raro ganar Les digo que yo siento que jugué pésimo La verdad no les voy a mentir Pero en fin Ganamos sin querer queriendo Aquí tenemos la bolsita En fin Les digo que es una serie de enfrentamientos Que pues no es complicada Dependiendo también los niveles Con los que hayas entrado Y la verdad que se ve muy guapa Lo que es el outfit del espantapájaros Que les acabo de subir Vamos a checar lo que son los niveles Y venga Tenemos un nivel 23 Que fue el segundo lugar Tú eres el campeón realmente de todos Porque eso demuestra Que el nivel no vale En lo absoluto Para nada Tenemos nivel 60 176 65 66 26 Un nivel 13 Tú eres el mejor 153 Nivel 110 48 78 224 Y 124 Pues que les diré La verdad que yo siento que jugué pésimo Pero pues ahí lo tienen Pero en fin Que les diré Es lo que les digo Siento que nerfearon lo que es el Lancaster Pero ya es completamente cosa mía La verdad que antes me sentía muy muy Soltado O sea lo jugaba muy bien Con lo que es el Lancaster Y ahora siento un poco raro Lo que es este El arma También puede ser Saben que Que he estado moviendo un poquito Lo que es la sensibilidad Y la verdad que pues Como que no me acomodo Pero en fin No me enrollo tanto con ello Espero les guste el video Y suerte chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video